Tapas de español Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar Por profedl.es Hoy tenemos Posesivos Tónicos o fuertes Segunda parte Este vídeo es la segunda parte de los posesivos Vamos a comprobar tus conocimientos Completa las frases con los posesivos Esta es un bicicleta Esta es mi bicicleta Esa es un tarta Esa es su tarta Los posesivos se pueden colocar antes del sustantivo Esa es su tarta Pero también se pueden colocar después del sustantivo Esa tarta es suya En este vídeo vamos a ver estos últimos Los posesivos tónicos Recuerda Estos posesivos se colocan después del sustantivo Pero pueden usarse también sin el sustantivo Observa ¿De quién es esta tarta? Es suya Aquí tienes las dos opciones ¿De quién es esta tarta? Es suya Esa tarta es suya Bien, ahora vamos a ver todos estos posesivos Vamos allá ¿Un poseedor? Yo Tú Él Ella Usted ¿Quién posee? Yo ¿De quién es el taco? Es mío Masculino singular ¿De quién son los tacos? Son míos Masculino plural ¿De quién es la bicicleta? Es mía Femenino singular ¿De quién son las bicicletas? Son mías Femenino plural Recuerda El posesivo es masculino femenino Por el objeto poseído El taco Masculino La bicicleta Femenino No importa el sexo de la persona ¿Quién posee? Tú ¿De quién es el taco? Es tuyo ¿De quién son los tacos? Son tuyos ¿De quién es la bicicleta? Es tuya ¿De quién son las bicicletas? Son tuyas ¿Quién posee? Él, ella, usted ¿De quién es el taco? Es suyo ¿De quién son los tacos? Son suyos ¿De quién es la bicicleta? Es suya ¿De quién son las bicicletas? Son suyas Dos o más poseedores Nosotros Nosotros, nosotras Nosotros, nosotras Vosotros, vosotras Ellos, ellas, ustedes ¿Quién posee? Nosotros, nosotras ¿De quién es el taco? Es nuestro ¿De quién son los tacos? Son nuestros ¿De quién posee? Vosotros, vosotros ¿De quién es la bicicleta? Es nuestra ¿De quién son las bicicletas? Son nuestras ¿De quién es la bicicleta? Es nuestra ¿De quién son las bicicletas? Son vuestras ¿Quién posee? Ellos, ellas, ustedes ¿De quién es el taco? Es suyo ¿De quién son los tacos? Son suyos ¿De quién es la bicicleta? Es suya ¿De quién son las bicicletas? Son suyas Posesivos tónicos Un poseedor Yo Mío Mía Míos Mías Tú Tuyo Tuya Tuyos Tuyas Él, ella, usted Suyo Suya Suyos Suyas Dos o más poseedores Nosotros, nosotras Nuestro Nuestra Nuestros Nuestras Vosotros Vosotras Vuestro Vuestra Vuestros Vuestras Ellos, ellas, ustedes Suyo Suya Suyos Suyas Vamos a practicar Completa con el posesivo adecuado Esta es M Lavadora Esta es Mi lavadora ¿De quién es esta lavadora? Esta lavadora es M Esta lavadora es Mía Estos libros Estos libros son ¿Estos libros son ¿Estos libros son Tuyos? No No son M Son M No No son míos Son suyos Son Amigos Amigos ¿Son ¿Son vuestros amigos? Sí, son unos amigos M Sí, son unos amigos nuestros ¿Ese portátil es ¿Ese portátil es ¿Ese portátil es suyo? No 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 es M Es M No No es suyo Es mío Completa las actividades en profedl.es ¿Ese portátil es?